Yo creo que lo más claro fue Lanzini, de cuando él tenía la pelota, intentó siempre crear un poquito, más que el resto, y después muy friccionado, como están saliendo los últimos superclásicos, de mucha fricción, de polémicas también, se juega al límite, por ahí los últimos superclásicos están siendo de esa manera, hay mucho en juego, eso está claro, y realmente Gallardo siempre sale victorioso de todos estos partidos, pareciera que le tiene un poco agarrado la mano a lo que es estos partidos, a las Copas Libertadores, los partidos importantes, siempre River, de la mano de Marcelo, siempre saca mucha más personalidad, mucho más coraje, jerarquía también, y realmente este partido, como te dije, es muy parejo, y yo creo que el primero que iba a dar el golpe seguramente se iba a llevar el partido. El mensaje siempre es muy claro, él siempre mantiene una filosofía de juego, que es la que la llevó a ser uno de los grandes en la historia, primero del fútbol argentino y después de River, nunca él deja nada al azar, eso está clarísimo, y está en cada detalle, entonces creo que lo hace un técnico muy completo, que realmente marca las dos cosas, la filosofía del club y un equipo con mucha personalidad. Ahora River salió fortalecido totalmente, la gente va a estar tremendamente metida con el equipo, después de haber ganado en la boconera, los jugadores están con mucha confianza, y bueno, después de ganar la Boca creo que uno se crece en todo sentido, y Boca al revés, Boca es una semana complicadísima, querés que te trague la tierra, a mí me ha pasado, perder los clásicos y no querer salir de tu casa. Pero bueno, yo creo que River tiene equipo como para poder pasar a la siguiente fase. Pero yo creo que sí, que River tiene equipo para poder lograrlo, tiene un técnico también muy inteligente, muy sabio para este tipo de circunstancias, él se impone siempre tácticamente y pareciera que está un paso adelantado de lo que está viviendo. Y eso es importante, entonces yo creo que River a su medida está para lograr algo importante en la Libertad. Te cambio del mundo River un poco, fuiste compañero de todo el cuerpo técnico de la selección argentina, de Scaloni, de Aymar, de Samuel, de Ratón Ayala. ¿Cómo los ves en la actualidad? ¿Te esperabas este gran presente que ellos tienen en la selección argentina, ganando absolutamente todo? Primero Aymar, bueno, es muy amigo mío, es como un hermano, tenemos una amistad muy grande y lo mismo con el Ratón Ayala, con Scaloni mismo, que hemos sido compañeros en el 2006 en Argentina, hemos hecho el curso entrenador juntos y con todos tengo una relación espectacular. Entonces, primero lo que me pasa es ponerme feliz por lo humano, por lo que significan ellos y después, claro, después lo que fueron estos años para todos. Estamos viviendo, estamos tocando el cielo con las manos, después de ganar un Mundial, ganar dos Copas Américas, estar en la clasificación primero mundialmente y que Argentina siga con esa ambición de seguir ganando cosas importantes, creo que a todos nos hace sentir orgullosos. Primero el staff, de cómo manejan a la selección y el grupo unido que hay y después la felicidad grande porque los veo felices y triunfando a todos los chicos que fueron en algún momento compañeros y amigos. Hace poquito estuve en el Juvenilá, en el Barça, fue una etapa espectacular porque el tema de formación también me gusta muchísimo, de los chicos, de formarlos, de educarlos. No tuviera el privilegio de tener a Lamín, a Lamín Jamal, a Marguiu, a Héctor Ford, todos estos chicos que ahora están en primera y pasaron por nuestras manos. Lo tuviste a Lamín Jamal, en su momento lo apadrinaste a Messi en sus inicios en el Barcelona. ¿Le ves cosas similares futbolísticamente? Bueno, no los veo parecidos, sí que lo que fue una carrera de uno y otro por haber comenzado tan chicos los dos, sí, en ese sentido, pero futbolísticamente cada uno tiene su manera de jugar, ponerle mucha presión, todavía tiene 16 años. Leo sabemos que se metió ahí en la mesa de los mejores jugadores de la historia y realmente hay que dejarlo tranquilo a Lamín, hay que dejar que juegue, que disfrute. Así que bueno, nosotros apenas lo vimos en el Juvenil, sabíamos de que nos enfrentábamos a un jugador que seguramente en un futuro iba a ser ese jugador distinto, ese jugador que sale de vez en cuando y realmente fue así. Pero bueno, yo creo que no sabemos cuál es el techo, ojalá que llegue muy lejos, ojalá que tenga la misma carrera que tuvo Leo. Difícilmente no llegará a ser algo parecido, porque creo que esto parece algo imposible. Pero bueno, lo mismo decíamos con Maradona, que Lamín tiene muchas características, mucha personalidad para transformarse en un grande.